Esta semana tuvimos la visita del gerente de Vialidad Nacional y el equipo de autorizaciones especiales precisamente para poder recorrer las obras que tenemos con proyecto en ejecución, más los nuevos proyectos, las necesidades que sigue teniendo Tierra del Fuego en cuanto al fortalecimiento de la infraestructura vial. Y en esto pudimos recorrer la Ruta 1 que hoy comenzó la movilización de equipos para arrancar con la pavimentación del sector que quedaba entre los dos paños asfaltados. Tenemos ya el plan de trabajo para comenzar con la Ruta 3, pero teníamos nuevos desafíos como es el caso de la bajada al Cerro Castor, por eso la presencia del equipo de autorizaciones especiales, porque precisamente establecer un nuevo estacionamiento para evitar por seguridad vial la detención sobre la ruta y el estacionamiento sobre la ruta como se da en los puntos críticos de afluencia en la temporada invernal. Precisamente necesitamos dotar al concesionario de un nuevo espacio, una nueva habilitación y una nueva bajada, por eso en el lugar, dado que la ruta no es ancha, había que determinar el modo en que podría darse esa autorización. Por eso particularmente fue una visita técnica y de definiciones respecto de algunos proyectos que tenemos por delante, como la Ruta 7, la bajada, los puentes de Radman, el Buenavista y el Radmussen, y cuáles son esas obras que siguen siendo necesidad para los fueguinos, tanto como los sobrepasos, que si bien licitó vialidad nacional y quedó desierto, seguimos defendiendo esta necesidad de la provincia de poder avanzar en todo el tramo de la Ruta 3 hacia la ciudad de Tolwin en los puntos que son más críticos.